Sin Medias Tintas Buenas tardes Bienvenidos nuevamente Mi nombre es Jorge Valdés Reisen Y le doy la más cordial bienvenida A esta nueva emisión Este programa Sin Medias Tintas A partir de este momento Analicemos Cuál es el espectro Político-electoral en el Estado de Guerrero Esto de frente Al proceso electoral 2024 Que arrancará formalmente El primero Bueno, a partir de septiembre Esto es dentro de unos cuantos meses Arrancará este proceso electoral Mientras tanto Créame que hay una efervescencia política En los distintos partidos políticos Hablemos Si le parece De Morena Hablemos también De lo que ocurre al interior del PRI Movimiento Ciudadano Estrena Dirigente Estatal El PRD Aparentemente Después de cumplir Pues 34 años Está Haciendo rounds de sombra Preparándose Si es que todavía Tienen los arrestos Para ir A una contienda electoral Con candidatos propios Porque Yo no veo que En la alianza Con el PRI Y con el PAN Si es que se da en Guerrero Que yo lo Lo dudo El PRD Vaya a ir Con aliados Entonces El PRD Prepararía Sus propios cuadros Para contender Y Obviamente Habrá en algunos municipios Donde si Tendrán que aliarse Y el PRI Igual Pero que le parece Si entramos de lleno En este análisis En esta Videocolumna Sin medias tintas Sobre Lo que ocurre Al interior Del movimiento De regeneración nacional Morena El partido En el gobierno El presidente De la república Ha señalado Vaya que está enojado Está muy molesto Ha llamado A la suprema corte De justicia De la nación Podrida Créame No lo había yo Escuchado En 45 años De hacer Vida reporteril Yo no había escuchado A un presidente De la república Expresarse En pleno Uso De sus facultades Como titular Del poder ejecutivo Expresarse De El poder Judicial Vigente En el Estado mexicano Y calificar A la suprema corte Como está Podrida Y que obedece A los intereses De los conservadores Y de la mafia Del poder Créame que es Es algo inédito Nunca No se había visto No se había visto Que un presidente Criticara De la forma Más Acre Acida A la suprema corte De justicia De la nación Y esto Créame que Pues trae Consecuencias O es consecuencia De haber Desechado El llamado Plan B Que es una serie De reformas A la ley Electoral Que contiene La segunda fase Pues algunos Lineamientos Para que El instituto Nacional Electoral Acorte Sus Salarios Disminuya El presupuesto Hay que recordar Que el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Inició una batalla Frontal Contra el INE ¿Por qué? Porque lo definió Muy claro El instituto Nacional Electoral Es el organismo Electoral Más caro Del mundo A pesar de que Es ciudadanizado En la letra Son los partidos Políticos Los que definen Quienes son Los consejeros Electorales Y quienes no Quienes son votados Y quienes no Finalmente Es una Partidocracia Y hay que entenderlo Como La partidocracia Es la que Define Quienes son Sus candidatos Usted no se puede Ir por la libre Si usted quiere Ser candidato Tiene que ser Postulado Por un partido Aunque Haya ese Espacio De independencia Y el instituto Estatal El instituto Electoral De participación Ciudadana El IEPC Es el que le tiene A usted Que vigilar Que le tiene A usted Que decir Primero Se admite Si admite su registro Y segundo Como va a financiar Su campaña Pero eso Eso créame Que es Digamos que es Un Un protocolo Muy En desuso Aunque la ciudadanía Esté fastidiada Harta Cansada De la misma Burocracia Partidista Son los mismos Exactamente Los mismos Muchos estaban En el PRD Hoy están En Morena Muchos estaban En el PRI Hoy están En Morena Hay ejemplos Entonces Vámonos Al tema Frontal Que va a pasar Que va a pasar En el Hipotético Escenario De que Morena Después de Julio Al conocerse El resultado De las encuestas Determine Quien será Su abanderado Para la presidencia De la república En el 2024 Hay que recordar Que la encuesta Es el método Seleccionado Anunciado Tanto por el Presidente de la república Como por el Presidente de Morena Mario Delgado De tal suerte Que primero Se hará el sondeo Y se realizará Una encuesta Tentativamente Era en junio Entre junio Y julio Pero Que se vislumbra Se vislumbra Que Morena Se divida En cuatro partes Serán cuatro opciones O son cuatro opciones La que encabeza Digamos entre comillas La preferencia O la favorita Como lo dijo Ella misma Claudia Sheinbaum Dijo que La única favorita La única favorita Es la encuesta Y en la encuesta Señala Que va a seguir La cuarta transformación Un juego de palabras Un poco Románticas Extrañas Pero que Finalmente Suaviza La declaración Del canciller Marcelo Ebrard Que señala Bueno Si hay favorita Para que hay encuestas O sea En un tono Un poquito Subido de tono Un poquito Muy categórico Muy cortante Marcelo Ebrard Ha dicho Que si Si hay Condiciones Y que además El terreno Favorece A una encuesta Real Apegada Y creíble Él aceptaría Los resultados Y si no Pues estaría Valorando Estaría Valorando Irse Así que Entre Marcelo Y Claudia Ya hay Una división Morena Si enfrenta Un Un divisionismo Aunque usted Me diga Es que no No Son los mismos No no Permítame Se lo explico ¿Quién es el otro? El secretario De Gobernación Adán Augusto López Ha iniciado Una serie Una campaña Tranquila De estructura Muy abajo De muy De muy Bajo Perfil Pero el secretario De Gobernación A pesar de que fue Abucheado En un En un Partido de Béisbol Por la Por el Respetable Por el Por los Aficionados Al Al deporte Del Béisbol Al rey de los Deportes Créame Créame que No le No le No le Quitó el sueño El secretario De Gobernación Ha estado Muy Ha estado Muy Calificada ¿Qué significa? De 500 diputados Como hoy se dijo En la mañanera 334 Del PRI Si no es que más Y el resto Ya estaba Pues que el Partido Socialista Unificado De México El PESUM No había todavía PCM El Partido Comunista Estaba Con el PESUM Estuvo el Partido De Berto Castillo El Partido Mexicano De los Trabajadores El PMT El Partido Del Frente Cardenista De Reconstrucción Nacional Llamado El Ferrocarril De este señor Talamantes El Partido Auténtico De la Revolución Mexicana Que eran Prácticamente Partidos Minoritarios Pero era Oposición Finalmente PESUM Era la Izquierda Partido Socialista Unificado De México Representaba La Izquierda Junto Con el PMT De Berto Castillo El Partido Popular Socialista PPS Partido Solferino Pero Hace 35 40 años El PRI Era Lo que hoy Lo que hoy Es Morena Está visto Nada más Que antes La Suprema Corte De Justicia De la Nación No le daba Entrada A Las Inconformidades De los partidos Minoritarios Frente A las Avalanchas Legislativas Que aprobaba El PRI Eran Eran Otros Tiempos Totalmente De acuerdo Eran Tiempos Distintos Sin embargo Hoy Los pincelazos De un Mayoriteo Morenista Sin duda Traen Refrescan La memoria De como se Hacía La política Parlamentaria La política Legislativa Tanto federal En la cámara Baja Como En la cámara Alta O la cámara De senadores Créanme Que son Tiempos Que Son apasionantes Hoy conversaba Con una Politóloga Que Además Próximamente Seguramente Estará con nosotros Aquí en el estudio Y decía Morena es un Verdadero Fenómeno ¿Por qué? Porque tiene Una Altísima Aprobación De los Mexicanos Y lo dicen Todas las Encuestas Unas Lo ubican Entre el 67 63 67 Otras Como esta María de las Heras Se fue hasta 80 70 y tantos Casi el 80% De aprobación Que tiene el Presidente de la República Y que tienen Morena Esto significa Algo Inusitado Nunca visto ¿Por qué? Porque estamos En el Quinto año De Del sexenio Y casi Al final De su Gobierno El gobierno López Obradorista Está En la cúspide Sigue estando En el Zenit En el No más alto Y no hay Oposición El PRI Sigue Involucrado En sus problemas Internos Antes Dinos al PRI Termino Morena El cuarto Participante Ricardo Monreal Él ha dicho Prefiero Prefiero no ser Nada Que Antes Que Traicionar Al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué fue? ¿Se bajó De la contienda? ¿Fue un Deslinde Un descarte? ¿Qué fue? Para Monreal ¿Qué fue realmente? Estas palabras Decir No compito Me sumo Levantaré La mano A quien Gane Me disciplino Pero hace Un acto De conciencia Muy personal ¿Cuál fue este? No voy a traicionar Al presidente López Obrador ¿Habla bien De alguien? Sí Habla bien De su lealtad Habla bien De principios Habla bien De ética Política Cosa que Créame que es Difícil Hasta con lupa Buscarla Pero Monreal Mostró Precisamente Esa ética Y esos valores Y esa lealtad Ojalá hubiera Políticos Que Realmente Tuvieran ese Ese nivel ¿No? De De tener una Bien cimentada Y consolidada Vocación De decir Soy leal A mi jefe Político Bueno Están las familias ¿No? En las parejas Es una crisis La que hay Muchos dicen No, sí Pero no hay lealtad ¿No? Podrá haber amor Podrá haber Por ahí Pero no hay lealtad Entonces En política Como en la vida Familiar O en la vida Amorosa O lo que usted Me diga Los valores Del ser humano Son precisamente Ese Lealtad ¿Por qué? Porque de ahí viene Todo lo demás Cuando no hay lealtad Con uno mismo Uno mismo Duda Y dice No Pues ¿Cuál Lealtad? ¿No? Es como decir Yo a usted Le puedo decir Solamente la verdad Pero si no tengo Lealtad Si no soy Leal con mis Convicciones Usted no me va a creer O a decir Son mentiras Y es lo mismo En política Igual Esta declaración De Ricardo Monreal Para terminar El segmento De lo que es Morena Significó Quizá muy doloroso Para él Pero significó El 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 deslinde Prefiero ser Leal A que me digan Que soy un traidor Al presidente Y esto Créame que Habla bien De un político Profesional Y sobre todo De la talla Del coordinador De los senadores De Morena Ricardo Monreal Ávila Zacatecano Ya fue gobernador De Zacatecas Hoy su hermano Es el que gobierna David Monreal Y es uno de los estados Más flagelados Por la violencia Por los grupos Criminales Que se están Disputando Palmo a palmo Los municipios Donde El trasiego De migrantes El trasiego De drogas El trasiego De todo Carros robados Etcétera Todo lo que usted Me diga Por estos municipios Desde Zacatecas Fresnillo Plateros Todo eso Hasta arriba Villanueva Concha del oro Concepción del oro En fin Zacatecas Allá viví Casi tres meses Dos meses Y luego Jalisco A donde viví Un poco más Más de un año Y medio Ya Vamos al PRI Qué está pasando En el partido Revolucionario Institucional Finalmente El tribunal electoral Del poder judicial De la federación Le da manga ancha A Alejandro Moreno Cárdenas Alito Para que extienda Su liderazgo Entre comillas Un liderazgo Muy cuestionado Un liderazgo Erosionado Por el mismo Un liderazgo Nacional Que no aglutina Que no tiene La confianza Ni de los aspirantes A convertirse En candidatos Del tricolor A la presidencia De la república Quienes se encabezan Veamos el panorama Primer lugar La senadora Guerrerense No sé si sea De feña Nació en la ciudad De México Pero Su sangre Por su sangre Pues es sangre Guerrerense Hija de José Francisco Ruiz Macié Acapulqueño Su abuelita Cuquita Macié Obviamente Acapulqueña Poetiza El doctor Armando Ruiz Quintanilla Prácticamente Acapulqueño También Toda su familia Con raíces Acapulqueñas Entonces Claudia Ruiz Macié Encabeza Quizá En este momento La candidatura Quien más El hijo del expresidente Miguel de la Madrid Enrique De la Madrid Cordero Ex secretario De turismo Con un carisma Con un discurso Muy Fuerte Crítico Si Pero Me parece Que inició Tarde O ha sido Muy Lento Su despegue Ha sido muy lento Con una Muy Tediosa Parsimonía ¿No? Muy Muy calmado Muy Vamos Un estilo A mi juicio Carente De efusividad De emoción Su semblante No demuestra Emoción No tiene reflejada En la mirada La mirada política Que Que le diga a la gente Este político soy Y esta es mi emoción Todo lo contrario Mucha frialdad Mucha seriedad Sin llegar Al gesto Adusto Si es muy Parco Muy Sereno Demasiado Ecuánime Un hombre Que parece Que controla Demasiado Sus emociones Segundo lugar El tercer lugar Que por ahí Podría A ver No sé Alguien podría Levantar la mano Podría ser El propio Alito Alejandro Moreno Cárdenas Parece que está Cocinando Su propia Precandidatura Del PRI Para el 2024 Y párele de contar No hay más No hay Son tres Claudia Enrique De la Madrid Y Alito Moreno Que podrían irse En alianza ¿Con quién? Con el PRD El PRD ¿Cuál es Su figura A nivel Nacional? Fuera de los Chuchos Ortega Y Zambrano ¿Quién más? Quizá El ex jefe De gobierno De la Ciudad De México Mancera ¿Quién más? Mancera Es el más Connotado Pero pues es el único Senador Me parece Del PRD Que tiene cartel Los demás Están muy Opacados Muy Y además Muy tiesos Muy Muy rígidos Muy Como esperando La señal divina O esperando Alguna Señal Que les demuestre Que Que si tienen Pues Alguna chispa ¿No? Y por el PAN Por el Partido Acción Nacional Es donde está Más visible La La cartera ¿Por qué? Porque la encabezan Gobernadores Que han estado En los primeros Lugares De Preferencia De Aprobación El gobernador De Yucatán Y el gobernador De Querétaro Son los dos Gobernadores Que actualmente Dentro de las filas Del Partido Acción Nacional Podrían estar Mirando O acariciando Una precandidatura A la presidencia De la república Si es que No hubiera Alianza Y que se fuera Cada partido Con sus propios Candidatos Estas Serían Sus cartas Otro más Es Santiago Cril Actual presidente De la mesa Directiva De la cámara De diputados Federal Es otra De las cartas La ex Esposa Bueno la esposa Mejor dicho La ex Primera dama Margarita Zavala De Calderón Podría también Estar Dentro De las preferencias Si es que hubiera Algún muestreo Al interior De las filas Del Partido Acción Nacional Otra mujer Es la senadora Ex morenista Y comunicadora Que estuvo Siendo Conductora De noticias En una televisora Nacional Lili Tellez Lili Tellez Muy Violento Su discurso Demasiado Procas Demasiado Pendenciero Muy Muy Crispado Su temple Como si Estuviera En permanente Estado Emocional De crispación De enojo De rabia Contenida Y eso es muy malo ¿Por qué? Porque tu imagen Cuando tú presentas Una imagen Siempre así Te Exhibe Como alguien Que no está Equilibrado O que no tiene Pensamientos Realmente Serenos Y cómo actuar En medio De la crispación Debes conservar La calma Debes tener Serenidad Y mostrar Que tienes Una actividad Política Dentro de tu mente Que puedes controlar Tus emociones Y parece que Lili Tellez No hay ese tipo De Imagen Todo lo contrario Una imagen De pelearse En tribuna Lanzar Epítetos Insultos Injurias Y caer en el juego De quien La descalifica ¿Dónde está la serenidad? ¿Dónde está el aplomo? Cae en la provocación Fácilmente Muerde el anzuelo Se engancha Y esto Revela Que su carácter No está Equilibrado O no está Templado Para Pues enfrentar Este tipo De provocaciones O este tipo De Trampas Pues finalmente Son trampas Así que Le doy los nombres Son dos gobernadores Mauricio Vilas Es el Vilas Está el que De Yucatán Y Curi En Querétaro Santiago Cril Margarita Zavala Y Lili Tellez Estamos hablando De Tres hombres Dos mujeres En el pan Que podrían estar En En caso De que Entre ellos Hubiera alguna Medición Y Y ver Quién De los Cinco Está Con capacidad De Pues de Contender Y ganar La presidencia De la república En el 2024 Y también Cocinar La alianza Entre el PRI El PAN Y el PRD Que todavía No No se cocina El movimiento Ciudadano Que encabeza O que preside Dante Delgado Ranauro Pues Tiene Con Cierta Cautela Como si estuvieran Preparando Al gobernador De Nuevo León A Samuel García Muy Voluntarioso Un joven Muy voluntarioso Muy Dicharachero De buen Talante Cae bien A algunos No les cae bien Porque no parece Un político Porque Porque tiene Otras actitudes Mucho más Algunos le llaman Con frivolidad Pero es su estilo De hacer política Finalmente Es un gobernador Que en Nuevo León La gente La gente Aunque es muy Conservadora En cuanto a sus Tradiciones En cuanto a su A su forma de vida No le apuestan A los altos Al vacío O a los grandes Y estrepitosos En hallazgos De un político Aquí buscan Que haya seriedad Que haya Progreso Que haya Desarrollo Fundamental Y el gobernador De Nuevo León Podría Ser La carta Fuerte De Movimiento Ciudadano Si es que no Hay una sorpresa Y finalmente El presidente Municipal De Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas Hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta Se anime A ser Candidato Presidencial Por Movimiento Ciudadano El próximo año Así que Entre Samuel Y su compadre Luis Donaldo Colosio Junior O Riojas Podría Ser La opción Falta que Las encuestas Midan Quienes son De esta baraja Que le doy Rápidamente El resumen Claudia Ruiz Macié Por el PRI Enrique de la Madrid Por el PRI Y Alito Moreno Por el PRI Por el PRD Miguel Ángel Mancera No veo más Jesús Zambrano Jesús Ortega Los Chuchos No veo más PRD Está Carente De De personajes Y por el PAN Están cinco Las damas Primero Margarita Zavala Y Lili Tellez Caballeros Santiago Grill Presidente de la Cámara De Diputados Los gobernadores De Yucatán Y Querétaro De todos ellos Tiene que elegirse A uno Quien cree usted Que de todos ellos De Claudia De Mancera De Lili Tellez Margarita Zavala Santiago Grill Miguel Ángel Mancera ¿Quién podría ser El candidato Que le dé Batería O competencia A Claudia Sheinbaum A Marcelo Ebrard O A Adán Augusto López Créame que es un Es un escenario Que para los politólogos Los columnistas Los analistas Es un trabajo Que les Que les encanta Que además Lo Lo sienten Lo valoran ¿Por qué? Porque en cada entidad Cada uno tiene Su propia Estructura En Guerrero No es No es un secreto A voces Aquí hay una estructura Y esa estructura La encabeza Félix Salgado Macedonio Como senador De la república Obvio Y está Decantada Por Claudia Sheinbaum Jefa de gobierno De la Ciudad de México Sin embargo La otra senadora Parece que Néstora Salgado Parece que tiene Más Convicción Por Ricardo Monreal Pero ese es su jefe De bancada ¿No? Su coordinador De bancada Podría estar más Cercana A ella A él Perdón Ella a él Y Adán Augusto El secretario De gobernación También tiene Una estructura Aunque muy Muy joven Muy juvenil Muy joven Este Yoshio Ávila Que Pues no No le veo No le veo capacidad Está muy verde Está muy Haciendo sus pininos No sé Es muy voluntarioso Le echa muchas ganas Pero Frente a un Luis Luis Walton Que tiene Toda la experiencia Que además Tiene un colmillo Retorcido Yoshio Ávila Promoviendo A Adán Augusto Y Luis Walton Promoviendo A Marcelo Ebrard Créame que Pues hay una diferencia Dijera Mi colega Cronista Deportivo Enorme Enorme Entonces Luis Walton Promoviendo Promoviendo O promovente De Marcelo Ebrard Y lógico Con la ayuda De presidentes Municipal Presidentes Municipales Obviamente Que tiene Una estructura Respetable Respetable Si Pero frente a la otra El felixismo Por eso es que Insisto Este proceso electoral Va Encaminado A una A una brecha Que puede Dividir Que puede Crear Un Sisma Que puede Volver Irreconciliables Incluso Por los Intereses Electorales Grupales Ideológicos Sexenales Son intereses En la política Hay intereses Ahí Muchos No tienen Ética No tienen Valores No tienen Más que intereses Y en política Es eso Intereses Pero cual será El interés Supremo El que la gente Lo defina El que la gente Decida Y creo Que Morena Por primera vez Está abriendo Ese abanico A que la sociedad Defina No le tiene Miedo A que la gente Vote Decida El Prisi Lo tuvo En su momento Jugó Con esa decisión Y tan jugó Así que hubo Ratones Locos Operativo Ratón Loco Operativo Tamal Operativo Lo que usted me diga Que eran Las artes Obscuras De un proceso Electoral Amañado Fraudulento Y que hubo Evidencias Félix Salgado Las presentó Cuando fue Diputado Federal Presentó Los costales Quemados Con los votos Statemados Algunos Tostados Y vació Y vació Los costales En el Congreso En la Cámara De Diputados Cuando fue Colegio Electoral Así que hubo Evidencia Con esa evidencia Se convierte Félix Salgado En un diputado Federal Y le gana Al Ex Senador De la República Líder Estatal De la CTM Y todo Un político Consumado Con un Colmillo Retorcido Que se llamó Filiberto Vigueras Lázaro Originario De Tlalchapa Allá Donde tenía Sus Albercas Siempre Llenas Con agua Y la Población Sin agua Hoy es lo mismo Casi Hoy es lo mismo Con el Emporio Que tienen Los Mora Eguiluz Créame Que no hay Diferencia Entre Filiberto Vigueras Y Pues Mora Aguirre Es lo mismo Muera El cacique Y vivan Los caciques Es exactamente Lo mismo Entonces Fuera de eso Que está Ocurriendo Que Morena Les está Apostando A los guerrerenses A que definan Ellos Quien es Su candidata O quien va a ser Su candidata Y quien va a ser Su candidato Y la encuesta O las encuestas Que se hagan Lo van a definir O sea No le están Apostando A un solo Dedazo ¿Por qué? Porque el presidente Lo dijo Aquí no hay Dedazos Aquí son Corcholatas Porque están Destapados Ya se destaparon Ahí están Las corcholatas No hay tapados Y quien tenga Más cartel Quien tenga Más presencia Traducido Quien tenga Más simpatía Quien tenga Una imagen Quien tenga Una Mejor Visualización Entre La gente Que observa Su proceder Su conducta Como se maneja Ya sea Marcelo Ya sea Claudia O ya sea Adán Augusto O Augusto O el propio Monreal Si es que Secuela De última hora Deben demostrar Primero Cómo están Hechos Mediáticamente Y luego Humanamente Cómo son En la vida Real Cómo es Marcelo Cómo es Claudia Que acaba De ser Abuela Bienvenido Mi nieto Tuiteó Ese es El ser Humano Que la gente Quiere Quiere indagar Quienes son Detrás De ese Enorme Esa Enorme Responsabilidad Que tiene Un político Que podría Dirigir Los destinos De este país Está un ser Humano Está un ser Humano Que tiene Emociones Que tiene Debilidades Que tiene Cualidades Que tiene Defectos Que es un ser Humano Y hay que Conocerlo Como es Abrir Como es Sin caretas Sin máscaras Sin mentiras Y entonces La gente Conocerá mejor Quienes son Sus gobernantes Sus verdaderos Gobernantes No aquellos Que a usted le dan la cara Le 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 Lo seducen Pero terminando De Estar con usted Se transforman En lo que son Realmente Y eso es Decepcionante Y crea Mucho Créame Crea Mucho Dolor Mucha Desencanto ¿Por qué? Porque finalmente Se mintió Se presentó Una cara Y no era esa Y después Viene El desencanto La decepción Y finalmente La frustración Todos son iguales Bah ¿Y qué pasa Con la gente? Los desecha Los repudia No les tiene Confianza Por eso es Importante Rescatar El oficio Político Superar Esa desconfianza Que muchos Patearon Que muchos Mingunearon Que muchos Se aferraron Al poder Como si fuera Este Un patrimonio Una herencia Algo Personal O familiar Y el poder No es ese El poder Es prestado Es conferido Es un Mandato Son Mandatarios Del pueblo Y tienen Seis años Los senadores El gobernador Y los diputados Tienen tres Los diputados Federales Tienen tres Y los presidentes Municipales Tienen tres Hay una reforma Si hacen un buen Trabajo Pueden Alcanzar Una reelección Y los que no Pues Con la pena Pero Si Ya bailaste Siéntate Mano Y que se siente Mejor Viene Viene algo Bueno Créame Que es una Es un ejercicio Periodístico Que Sin duda Apasiona Apasiona Al más connotado De los Estudiosos De 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 la ciencia Política Le llaman Politólogos Si Pero también A los periodistas Nos apasiona Aunque no hemos Estado en En la UNAM O no estamos En la facultad De ciencias Políticas Esto de Estar Frente a frente A los políticos Escucharles Su discurso Verlos De carne Y hueso Y presentar La crónica O presentarle A usted Una nota De color De cómo Se desarrollan Cómo Se desenvuelven Cómo Son Es un Aprendizaje Similar O quizá No quiero ser Fatuo Pero quizá Sea hasta más Enriquecedor Que el Escuchar En un aula A un Gran maestro Como No sé Los hijos Del maestro Jesús Reyes Heroles No sé Cualquiera Que usted me diga Grandes Politólogos Que podrían Darle a usted Una cátedra Pero Enriquecerla En la vida Real En el terreno En el territorio Y verlos De carne Y hueso De tú a tú Frente a frente Es más Tiene más sabor Es más Enriquecedor Por eso La importancia De estar En el sitio En el lugar Y conocerlos Y no nada más Conocerlos Incluso Tienes que Aprenderte Cómo Hablan Cuáles son Sus muletillas O sus Discursos Cómo Rematan Ciertas Ideas Cómo Seducen Cómo Gobiernan Si son Enojones Si tienen Una Verdadera Un desprendimiento Generoso Para el más Necesitado O espose O simple y sencillamente Le nació del corazón Ayudar a alguien Ese tipo de rasgos Personales Humanos No sé No se logran Captar En una clase De ciencia política En la UNAM O en la Sorbona O en donde usted me diga En la Complutense O donde usted me diga Y ese es el aprendizaje Vamos a ver Qué sale Vamos a esperar Cómo define Morena Entre sus Cuatro Fantásticos Quién será su Candidato Vamos a ver Si el PRI Se va a aliar Con el PRD Y el PAN Y si no se va A aliar El PRI Seguramente Va a medir De los tres Y hoy Claudia Ruiz Macías Es la que encabeza La preferencia En el tricolor En el PAN Son cinco Dos damas En el PRD Un solitario Miguel Ángel Mancera Parece que es el único Que tiene Digamos Un Presencia Y los gobernadores Panistas De Yucatán Querétaro Santiago Krill Yo lo veo Ya muy cansado Tiene que gritar Cuando él Antes hablaba Más Más pausado Era Un tipo Muy 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 Controlado En su En su expresión En sus gestos En su En su lenguaje Corporal Digámoslo así Esto también Se aprende En la En el territorio En la práctica No en No en las clases No Somos más Empíricos Y esto Quizá Nos enriquezca Un poco más Usted va a tener La última palabra Si vamos a ver Un divisionismo En Morena Y vamos a ver Qué tan Capaces Serán La gente De Morena De una vez Conocido El resultado De la encuesta Cómo Va a proceder Su operación Cicatriz Ya sea Claudia Ya sea Marcelo Ya sea Adán Augusto O Ricardo Monreal Vamos a ver Si son capaces De cicatrizar Sus heridas Y de unificarse Esta película En el PRI Se vio Ojo Así que Yo lo tomo Con toda La seriedad Con toda La reserva De que El resultado Será Sin lugar a duda De pronóstico Reservado En el PRI Un poquito más Más tranquilo Igual que en el PAN Igual que en el Que en el PRD Quizás sea una elección De mero trámite ¿Por qué? Por la enorme Popularidad De Andrés Manuel López Obrador Su Inusitado Éxito En el quinto año De gobierno ¿Quién? ¿Quién le disputaría El poder Al presidente En este momento? ¿Qué partido político De oposición? Por eso es que Si no logran Unirse Van a quedar Muy divididos Y la operación Cicatriz Si es muy rápido Y hábil Mario Delgado Va a lograr Unificarlos De lo contrario Aquí estaremos Hablando Sin medias tintas De todo ese proceso Yo quiero agradecerle A usted Su presencia Su compañía Su sintonía Y agradecerle A todas las plataformas Todas Que se están Uniendo en este momento Para llevarle a usted Esta videocolumna Una videocolumna Que se llama Sin medias tintas Y que Solamente busca Desde el sentido Periodístico Analizar Lo que se viene Electoralmente Para el próximo 2024 Ya en otros programas Vamos a analizar Quienes van a ser Los candidatos Al Senado De la República Por Guerrero Quienes podrían ser Los candidatos A diputados federales A diputados locales Habrá reelección En algunas presidencias Municipales Las más importantes Por ejemplo Todo esto Lo analizaremos Aquí Como a usted le gusta Sin medias tintas Pásela bien Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.